Varios chivos tartamodos, equipados con huevitos Al bramar de canto y fontos, en ciudades o ranchitos Que no se enrede la piola, que aquí no hay toros mansitos La tenaza pa' la carne, de animal o pa' el cobarde Y la lumbre pa'l que aguante, si traicionan ya es muy tarde Recuerden que al ver no sale, la verdad al tortorarte Terciados llevan los cuernos, granadas en las pecheras Plitadas las caravanas, que transitan carreteras Aquí somos los del Golfo, protección de la frontera Los parques de los carteles, no son diversión pa' niños Tienen propósitos crueles, cuando agarra viada el disco No me duermo en mis laureles, o me chingan los chingos La cuarta para la bestia, el que respeta respeto Así es esta cadena, tal cual yo la sobedezco Pero el castillo sí cuena, si el alumno juega chueco Mi ubicación fue Reynosa, Tamaulipas para todos Se dejé para los contras, miradores para el lobo Bienvenidos a mi zona, fui el comandante toro ¡Suscríbete al canal!